VIDEA Plataforma y Radio Vox 103.3 FM presentan Desde la Capital con la opinión de Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto Si Castillo mantiene su poder porque el PRI hubiera ganado las elecciones Mireles, repito, se avienta tres años más en la cárcel Y por otra parte, sin duda, bueno, también el otro gran láster de la justicia mexicana Es el que tiene que ver con la, no solo la politización, sino cómo está perfilada para ayudar o perjudicar Según se requiera en cualquier caso Un mismo delito, pues, que lo cometa una persona u otra Hay siempre la manera de perfilar una decisión favorable o desfavorable Repito, según, pues, según el Ministerio Público, la Procuraduría o un gobernante O alguien del poder público decida Después de esta resolución, pues, es obligada también la pregunta Y Jesús Reina, el exgobernador de Michoacán Igualmente, Alfredo Castillo Pues es obra y gracia De su administración, de su paso aquí por Michoacán El encarcelamiento de Jesús Reina García Va para cuatro años en prisión Y, bueno, pues, aquí habrá que recordar No puede soslayarse esto Un video en el que está en un lugar conservando Gómez Martínez Álex Latuta Líder en ese momento de los caballeros templarios Un video en el cual Reina prácticamente no dice una palabra Y que además después se sabe Que lo que Latuta le planteaba a Jesús Reina Era que quería tener decisión en el nombramiento de candidatos del PRI A diputados federales y locales En elección de hace seis años Y todo lo que le contestó Reina fue Pues que ni el gobernador, ni él El gobernador en ese momento, Fausto Vallejo Ni él como secretario de gobierno Tenían injerencia en esas candidaturas Que todo se decidía en la Ciudad de México Ese video es el que tiene a Jesús Reina Desde hace cuatro años en la cárcel Es por supuesto una de las más grandes injusticias Que podamos recordar Porque, repito, ese es todo lo que lo incrimina Pero, como fue el comisionado Alfredo Castillo Y su PGR y su Procuraduría Estatal Las que decidieron llevar a Reina a la cárcel Bueno, pues él sigue ahí Sin sentencia Sin que proceda su libertad que piden sus abogados Es de esperarse que, repito, ahora que opere la misma lógica Que con Mireles Alfredo Castillo, pues va ya de salida Enrique Peña Nieto igual Así es que es de esperarse que se haga otro acto de justicia Por lo menos después de cuatro años Que ya no sería justicia Pero bueno, peor es nada Para que se decrete también seguramente la libertad de Jesús Reina Porque así opera en este país la justicia Igual, si hubiera ganado el PRI Seguramente Reina sigue otros diez años en la cárcel O por lo menos otro sexenio Así opera la justicia en este país Totalmente prostituida Totalmente sesgada de su origen y el objetivo Y de su esencia Que le da razón de ser Es de esperarse pues Y ojalá así sea Que ahora ya sin el poder O cada vez más menguado el poder De Alfredo Castillo Enhorabuena Y ojalá pueda también salir en libertad Jesús Reina Porque repito Todo lo que lo incrimina Es un video en el cual No hay ni Todo el comentario que hace él Es eso que les estoy yo a ustedes compartiendo ¿Eso es justo? Claramente no Veremos que es lo que pasa Pero ojalá pues corra la misma suerte De Alfredo Perdón de José Manuel Mireles Valverde Es cuanto Buen jueves Desde la capital Con la opinión de Radio Vox 103.3 FM Y Videa Plataforma